Personal que elabora por contrato en la Secretaría de Salud Guerrero marcharon esta mañana en la capital para exigir al gobierno estatal pacificaciones para más de 5.000 trabajadores. El contingente de unos sin trabajadores, entre médicos, enfermeras, vectores, vacunación, cubre incidencias pertenecientes al programa de Insabi y subsidio federal, marcharon de la Alameda Francisco Granados Maldonado hacia el Congreso del Estado. Los trabajadores decriminaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que hace tres años de su gobierno no ha recibido ni una sola basificación federal, tal y como lo prometió en campaña, de que basificaría todo el personal de salud en el país. Lamentaron que a consecuencia de no tener basificaciones y no está regularizada su situación laboral, muchos de sus compañeros se enferman y fallecen por no tener seguridad social y los medios económicos para atenderse porque solo van subsistiendo con salarios raquíticos que no les corresponden. Además, denunciaron que debido a que han levantado la voz y se han manifestado, han sido objeto de represión por parte de las autoridades de salud en el estado, como es el caso de Leticia Sánchez, quien fue despedida del Hospital General Raimundo Abarca Larcón solo por exigir lo que por ley le corresponde. Hicieron un llamado a los diputados federales y locales para que legislen en manera de salud y se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores de contrato. Hoy estamos reunidos para darles a conocer la sociedad en general y a las autoridades competentes de la situación en la que elaboramos. El personal de salud en condiciones precarias. El personal de contrato siempre ha sido vulnerable a las injusticias, entre ellas la sobrecarga de trabajo, la falta de seguridad social, el hostigamiento por parte de nuestros jefes, recalcándonos día con día, que no tenemos derecho a nada por el solo hecho de ser de contrato. Sin embargo, para las responsabilidades, ahí sí somos iguales. Hacemos exactamente lo mismo que cualquier trabajador de salud e incluso muchas veces hasta más. Hoy, como en otras ocasiones, estamos exigiendo lo que por ley nos corresponde y que el gobierno del estado nos ha negado. Somos la última línea de trabajadores activos en la Secretaría de Salud. Actualmente que está el paro, nosotros seguimos trabajando y el día de hoy estamos emplazando huelga para exigir nuestros derechos. Nuestros derechos también deben de ser escuchados. Así como los compañeros sindicalizados, nosotros no estamos sindicalizados, pero exigimos nuestros derechos. No queremos afectar a la ciudadanía, pero ante todas estas desigualdades laborales no nos queda otra alternativa más que irnos a paro laboral. Hacemos un llamado a todos los diputados locales y federales, pues ya los hemos buscado y tenemos aquí las evidencias que tienen conocimiento de nuestra situación laboral para que nos apoyen en esta lucha. La marcha culminó en el Congreso del Estado, en donde solicitarían una audiencia con los diputados para pedir su intervención.